¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Hoy es un día muy especial porque inauguramos un reto, el reto Pikachu. Y para esto necesitamos esta máquina de toques. La verdad yo no quería hacer este reto, pero me lo vendieron muy bien. Cualquier cosa que tenga Pikachu en él, yo lo quiero. Entonces, inaugurado el reto, Pikachu, 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 Pikachu. Y los primeros retistas, Ben Hur y Vanessa Díaz. El reto consiste en ver quién aguanta más. Verán, esta maquinita de toques tiene niveles. Va del 0 al 9. Y quien aguante más, gana. Que ganamos, que ganamos. Ganan un café del Katerin. Un tropo de tacos. Tacos de papa, dice. Tacos de papa. Bueno, vamos a empezar. Derecha. Derecha. Izquierda. Familia, ahorita el dicho, voy a tener la maquinita aquí para que vean. Ay, espérame. No, espera, 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 espera. No, espera, apagado. Es que estaba en 9, si lo prendía. Así de fuerte. Se me desmayan, muchachos. Rápido. A ver, a ver, a ver. Encendido. Empieza de poco a poco. Sí, está en 0. Está en 0, Fabián, ahorita el dicho. 0. Vamos a subirle al 1. Lo que no sé es que si interfiere al reloj o algo. A ver, no creo, pero te lo voy a quitar. Sí, mejor. Pírate el reloj porque no queremos que explote, básicamente. El electrocutir. El viernes que acabe su llamado en el dicho, ¿todo bien? Ya puede explotar, pero hoy no. Hoy no. Encendido. 0, 1. 1. No siente nada. No siente nada. 2. Ya empiezo a sentir. Eso está al 9, ya le dan en la cara. 3. No, sí aguanto. Sí aguanto. Venga. 3 y medio. Oh, mis pelitos, sí aguanto. 4. Sí aguanto. 4 y medio. Ay, sí aguanto, mi dedo. Sí aguanto. Sí aguanto, sí aguanto. 5 y medio. 6. ¿Esa cara qué? Sí aguanto. 6. Estamos en 6. ¿Aguantas otro? Sí. 6 y medio. Sí aguanto. Sí aguanto. Tú puedes. 6 y medio. 7. ¿Me dices cuando le suelte? No, dale. 7 y medio le doy. Sí. 7 y medio. No manches. Vamos, otro. 8. Ya sube hasta el 9. 9. Venga, ya. Qué macho. Gané, chicos. Llegué al máximo. Eso fue el esteno. La vida bonita del dicho. Llegó hasta el 9. Venga. Casi menos. Y tienen 7. Qué macho. Ok, a ver. Ay, no. Ahora, la única forma de ganar es que Vanessa empate y sea muerte súbita. Vanessa, es hora de tu reto. ¿Estás lista? Ahí está el director. Director. Después va usted. Digo que estaba loco. Ok, vamos a la bonita del dicho. Vamos con Vanessa Díaz. Tú puedes, Vane. Tú puedes. Llega al 9. Llega al 9. No, creo que yo. Ándale. Ok, está apagado. Lo voy a aprender. Listo. Estamos en el 0. Venga, Vane. 1. Recuerda el premio. Espera. No. Estamos en el 1. No. Llega al 9. ¿Ya subo el 2? Sí. 2. 2 y medio. 2 y medio. 2 y medio. 2 y medio. Ya todo. ¿Todo ya? ¿Todo? ¿Todo? ¿Por qué no? Sí, sí, a ver. Para que haga un desempate. 4. ¿Sigo? Todo. ¿Ya no lo sientes? 5. Todo. 6. Todo. 7. O sea, estabas actuando o es un truco como que los saco. 8. Le subo al 8. ¡Ya! 8. 8. Falta 1. Ya, al 9, al 9 para que haya desempate. Al 9, al 9. Está en el 9, Fabi. Eso es ser un macho. Eso es ser un macho. Ok, ok, ok. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Quedaron empatados. Ok. Al parecer quedaron empatados. Hay una forma de saber quién es el ganador. Y el ganador va a ser el primero que me traiga un calcetín. Ay, no manches. Verde. Ay, no manches. Pues vayan a conseguirlo. Oigan, calcetín verde, verde, verde. Trae un calcetín verde. Verde, verde, verde. No. Ni trae calcetines tampoco. No, anda. Más fácil. Azul, azul. Azul. Calcetín azul. Azul. ¿De quién dura más? ¿De quién dura más? Azul. Te doy una manzana mordida. Ok, familia bonita del dicho. Al parecer es un empate. Sí. Aunque me tapen. Sí. Yo estoy feliz así. No quiero un desempate. Gracias. Ok, ¿quieres empatar? Familia bonita del dicho, ustedes decidan quién ganó por reacciones, ¿no? El desempate lo va a decidir la familia bonita del dicho. Qué valientes. Yo la verdad es que no llego después. Yo no llego, yo no llego, yo no paso del 7. Entonces, pues, muy bien muchachos, muy bien. Ustedes muy bien. Es que era el estreno, teníamos que rifarla. Exacto. Muchachos en el pasado. No añadió. Sí.